Greta Thunberg carga contra los países desarrollados y señala a los ciudadanos como verdaderos líderes de la lucha contra el cambio climático. En la Cumbre del Clima en Madrid, la joven activista sueca ha destacado además la falta de sentimiento de emergencia y de compromiso ante esta situación que observa entre los diferentes líderes políticos. La Cumbre del Clima debería servir para tratar de encontrar soluciones holísticas. Sin embargo, la COP parece haberse convertido en una especie de oportunidad para que los países negocien los vacíos existentes y para que eviten aumentar sus correspondientes pretensiones. Los diferentes países han dado con formas inteligentes de tomar medidas reales, como la doble contabilidad de las reducciones de emisiones y el traslado de sus emisiones al extranjero. Así se retractan de sus promesas de aumentar su compromiso y de tener que pagar para restablecer las pérdidas y los daños causados. Esta situación tiene que terminar. Nombrada personalidad del año por la revista Time, Thunberg considera que los países ricos tienen que hacer su parte en la lucha contra la emergencia climática y llegar a las denominadas las emisiones cero.